Hola amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal RSC les da la bienvenida. Hoy les vamos a enseñar a solucionar un problema que tiene que ver con la sensibilidad de nuestro palm mouse. A veces damos doble clic, pero nuestro palm mouse demora un poco en hacer esa función o notamos que está un poco lento o no están dando correctamente. Entonces hoy queremos enseñarles cómo pueden solucionar esa velocidad de su palm mouse. ¿Qué van a hacer? Van a ir a inicio, luego en inicio van a ir a configuración, después de configuración van a ir donde dice dispositivos, que es el segundo icono, y aquí en dispositivos dice panel táctil, a eso me refiero. Entonces noten sensibilidad del panel táctil, nota que está sensibilidad media. Entonces yo me, en mi caso me gusta la más sensible, que cuando toque inmediatamente responde, pero estaba en la más media. Puedes revisar en tu computadora de las cuatro opciones cuál tiene tu computadora. Entonces te recomiendo que utilices la más sensible para que todo sea más fluido y más rápido y nos ahorre más tiempo. No lo olvides, RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa. No olvides suscribirte a nuestro canal, dar manito arriba y compartir este video con amigos y familiares. Te recomendamos también nuestras listas de reproducción con más de 600 videos que te ayudarán a hacerlo tú mismo en casa. RSC.